Créeme, no es una broma de mal gusto o algo que esté inventando, sucedió tal y como te lo estoy contando, aunque no fui el único en sobrevivir al accidente, si estoy seguro de que fui el único que no salió herido, la anciana estaba decidida a pactar conmigo y para eso yo tenía que seguir con vida, pensé que al llegar a mi hogar las cosas mejorarían, que tendría el valor de decirle a mi esposa que me estaba muriendo, pero sucedió todo lo contrario, ella me esperaba fumando un cigarrillo, hace mucho que no lo hacía, sentada junto a unas maletas que contenían parte de nuestra vida, no esperó a que la saludara y lanzó el primer dado de nuestro final, ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te han roto el corazón? Espero que no lo hayan hecho, traté de explicarle lo que estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, no estuvo dispuesta a escucharme y yo no tuve el valor para herirla, me refregó en la cara lo que ella había dado por mí y el lamento que sentí al darse cuenta de que, por más de un año, la había alejado de mi lado, intenté abrazarla, besarla y solo conseguí sentir la frialdad de su alma, decirle, sabes que lo pensé, ¿atreverme? Preferí mentirle y callar, pero imagino que nada hubiese cambiado entre nosotros, ella había decidido sacarme de su destino, de su vida, y lo demostró tomando sus cosas y dejándome solo en el apartamento que compramos un año atrás, un día antes del primer síntoma de mi enfermedad, decidí no seguirla, que lo mejor era alejarme de ella y esperar a que el cáncer terminara conmigo, me di a la tarea de soportar sin ella los tres meses, el tiempo que la medicina moderna me había dado, siempre apoyado en los calmantes o en la morfina si el dolor era insostenible, mis piernas fueron las primeras en fallarme, se me hizo difícil mantenerme en pie, la vista se me empezó a nublar por momentos, mi ceguera a veces duraba minutos y otras veces horas, mi esfínter y vejiga dejaron de obedecerme, solía mear y defecar incontrolablemente, y aunque frecuentemente me pregunté cómo es que la quimioterapia no logró afectarme tanto, era evidente que era una pregunta sin sentido, porque una piltrafa humana no puede abusar de su suerte, la anciana solía aparecer en mi habitación todas las noches, siempre con la misma sonrisa y con el mismo pacto en su mente, me negué todas las veces que mi lengua no se opuso a mis palabras, traté de que me dejara morir, de impedir que con su poder me ayudara a seguir sufriendo, pero era un ser tan cruel que fue capaz de confesarme que disfrutaba con mi aflicción, por eso la anciana gozaba al relatarme la nueva vida de mi esposa, una vida llena de flores y celebraciones con aquellos que se hicieron llamar mis amigos, los mismos que se encargaron de difamar mi nombre mientras mi vida se extinguía, amigos, qué palabra tan bonita, no los odio, ¿para qué? mis verdaderos amigos siempre estuvieron conmigo, a pesar de que evité sus llamadas y sus constantes golpes a mi puerta, fui yo quien decidió no aquejarlos con mis penas, con el pasar del tiempo asimilé su presencia, así que decidí conocer más sobre ella, aunque a veces mis vómitos no me dejaran hablar, recuerdo que le pregunté qué era y por qué era necesario que tuviera un cuerpo humano, a veces contestaba y otras prefería traer consigo a esas criaturas para alimentarse de su esencia, de a poco se fue abriendo conmigo, me confesó que habían dejado de ser inmortales al ser castigados, y que la única forma de seguir vagando por el infinito era conseguir un cuerpo humano hecho con los ingredientes del maná, para poder absorber la esencia de las personas sin esperar a que tuvieran un recipiente que colgara de sus cuellos, todo tiene una jerarquía Matthew, los demonios, los recolectores, los malditos y los ángeles caídos, no tienen los mismos dones, todo es jerarquía que no va a cambiar hasta que el primer ángel rebelde se libere de sus cadenas, me dijo aquella noche que sufrí mi primer paro respiratorio y nuevamente evitó que mi alma abandonara mi cuerpo, furiosa me instigó esa misma noche a aceptar su trato, a recuperar mi vida en otro cuerpo capaz de sentir emociones que me permitieran tener una nueva oportunidad junto a mi esposa, a pesar de mi estado me negué con el pensamiento, deseaba matarme, alimentarse de mí, me lo dijo, sin embargo no podía hacerlo, yo era su oportunidad, la carne no es eterna, se renueva, pero llega a un límite de su existencia, acotó serenando su voz, cambiando de humor, una noche apareció trayendo en sus brazos a un recién nacido, está a punto de morir, me dijo, intenté levantarme de mi cama, pero al esforzarme caí como una bolsa llena de basura, le supliqué que dejara al pequeño en paz, y me contestó alegando que era mejor que ella consumiera su esencia, a que se fuera al infierno a pagar por las culpas de sus ancestros, el pecado original Matthew, la cloaca está llena de niños que sufren por los errores de sus padres, me hizo saber, mientras le quebraba el cuello al inocente y empezaba a beberse su sangre y su alma, después de ver esa horrenda escena, caí inconsciente por muchos días, no sé cuánto tiempo estuve así, no puedo asegurarte eso, pero recobré la razón cuando la anciana volvió a aparecer, aquella noche me llevó un adorno de navidad, para engalanar mi inmunda habitación, las Saturnales han empezado Matthew, me comentó y puso en marcha su nueva estrategia, sabiendo que ya no podía largar más mi vida, me mostró el infierno, el lugar donde llegaría mi alma, porque a pesar de mis buenas acciones, estaba lleno de pecados, era cierto, todo lo que dijo, cada especie recibía su castigo, hasta pude ver ángeles encadenados, siendo mutilados por su desobediencia, los demonios trataron de hacerme daño al verme, pero no pudieron tocarme, los demonios se enfurecieron al darse cuenta de que yo, aún no estaba muerto, después de conocer ese horrible lugar, no le deseo a ninguna persona que termine sus días ahí, mejor dicho, que empiece una vida de torturas ahí, pero a pesar del miedo que me incitó ver a los condenados a un tormento eterno, no me doblegué, le volví a decir que no, la anciana absorbida por su ira, me lanzó con tanta fuerza que me perdí en un lugar lleno de sombras y túneles, tuve miedo de levantarme del suelo viscoso en donde había caído, me pude poner de pie sin mucha fuerza, vi mis manos y no tenían más el aspecto pálido y de muerte, me emocioné al percatarme que de nuevo tenía la mayoría de mis dientes y que mi cuerpo cadavérico se había recubierto de carne, me sentí tan aliviado al ver mi cuerpo sano que no me percaté que la anciana estaba parada a mi lado, pero yo no tenía esa expresión amable que se dejaba ver aunque estuviera llena de furia, con su fuerza descomunal me arrastró hasta una de las cuevas para mostrarme cómo logró que una chica obsesionada cobrara la vida de toda una familia, luego me lanzó hasta donde unos demonios mancillaban las almas de los hijos pecadores de un alcalde corrupto y de una funcionaria municipal que osó despreciarla por su aspecto vetusto, a unos pocos pasos que me obligó a dar en donde el olor a carne quemada era intenso, me enseñó a una adolescente calcinada que rogaba ser liberada, quise detenerme pero mis piernas no me obedecieron, caminamos hasta una iglesia, la anciana me invitó a pasar y lo hice, dentro del templo se encontraba un demonio limpiando la imagen de Jesucristo crucificado, que al vernos entrar se inclinó para alabar al ángel caído que yo acompañaba, al ver mi atormentado rostro me preguntó si quería seguir viendo sus trofeos, me llené de valor y le respondí que aunque me torturara jamás pactaría con ella, fue un tremendo error, aún siento ese horrible dolor cuando me quebró las piernas con solo pensarlo, vi como mis huesos intentaban atravesar el buzo que llevaba puesto, y como unos extraños animales del tamaño de palomas adultas, con colas de alacrán y cabeza de varano de comodo, se acercaban atraídos por la sangre que empecé a derramar, me arrastré hasta la entrada del templo, pero esos horribles animales eran rápidos, es terrible sentir que se alimentan de ti, que te arrancan la carne y que te succionan la sangre, y mientras eso sucedía, la anciana me exigía que aceptara su trato, pero me volvía a negar, de pronto todo se detuvo, no había animales hambrientos, piernas rotas, ni una iglesia, volví a quedarme entre sombras frente a mi apartamento, la anciana no estaba a mi lado, pero era evidente que seguía en sus dominios, no sé cuántas horas pasaron, al final terminé por abrir la puerta de mi hogar, en la sala encontré llorando a mi esposa, acompañada de una de sus amigas, la cual no hablaba muy bien de mí, traté de que mi esposa se fijara que estaba a su lado, pero ella sólo era una proyección, de los recuerdos que la anciana, había plantado en mi cerebro enfermo, caminé hacia la cocina, en un espacio pequeño, donde solíamos almorzar, y contarnos lo estresante que había sido nuestro día, mi silla la ocupaba una de nuestras amigas, alguien que siempre dijo que yo era una excelente persona, pero que cuando yo estaba luchando por vivir, se encargaba de incitarle a mi esposa, a que me dejara por alguien mejor, aunque no tenía la certeza de saber si esos momentos eran reales, seguí caminando con dirección a mi habitación, ahí encontré a quien mi esposa llamaba un buen amigo, vi la fecha y la hora, era la noche que viajé a recoger mis resultados, él le ofrecía la estabilidad que yo le había negado, cambiarla de dicha por felicidad, y concederle la familia que ella y yo no conseguimos crear, intentó besarla dos veces, pero ella se negó, y cuando él intentó besarla de nuevo, me lancé para evitarlo, sin embargo, como un vulgar fantasma, atravesé sus cuerpos, mientras ellos sellaban el inicio de su amor, al dejar caer mi primera lágrima, la anciana apareció, disfrutó del daño que me causó y preguntó, estás listo para pactar, recuerda que te puedo devolver a tu esposa, para su disgusto, moví mi cabeza para decirle que no, insensato humano, crees que podrás soportar lo que te espera en el infierno, acepta mi pacto y te devolveré a tu mujer, o desea ser quien la castigue por sus pecados, pídeme lo que quieras y te lo daré, me volvió a decir muy rabiosa la anciana, mientras el apartamento empezaba a evaporarse, junto a la silueta de mi esposa, jamás tuve el control, jamás hubiese podido luchar contra un ser tan poderoso, pero fue su desesperación que le jugó en contra, la piel de su rostro fue lo primero que empezó a desprenderse, dejó que los músculos podridos y secos de su cuerpo mortal se dejaran apreciar, no pudo ocultar más que también le había llegado la hora, a mí el cáncer me mataría y a ella se le prohibiría alimentarse en la dimensión humana, intentó todas las formas posibles para hacerme cambiar de opinión, me tentó y me negué, me humilló y soporté, me castigó y solo me quejé, y cuando creyó que me doblegó, se equivocó, sabiendo que no conseguiría que le entregara mi cuerpo, utilizó su último recurso, lanzándome por los aires me hizo caer en el apartamento donde ahora mi esposa vivía, ella dormía plácidamente, siempre en el mismo lugar y con la misma expresión en su rostro, la anciana con casi toda su piel perdida, se acercó a ella y me amenazó con hacerla padecer por la eternidad, si yo no accedía a pactar, me negué y la anciana aprovechó a llenar los sueños de mi esposa con pesadillas, que se hacían visibles en su piel cada vez que era herida, su dolor era el mío, sus penas me pertenecían, la anciana renegó por sus antiguas decisiones, jamás esperó que estuviéramos tan unidos, a pesar del sufrimiento que me causó su abandono, mientras más dolor le producía, más rápido mis ganas de terminar con todo se acrecentaban, solo acepta el trato y la dejaré libre, me dijo la anciana y me desesperé, cuando empecé a sangrar por los ojos, y noté que a mi esposa le ocurría lo mismo, está llena de pecado, saboreó el aire, sabes dónde irá a parar si no me detengo, tu cuerpo a cambio de su vida Matthew, el martirio, la desesperación, y el sentimiento de aislamiento, lograron que yo aceptara el trato que la anciana tanto anheló, hazlo, acepto tu pacto, le respondí intentando soportar el dolor, tratando de que mis actos protegeran el cuerpo y la mente de mi esposa, la anciana redujo su ataque, pero no se detuvo, se acercó a mí, me olfateó, como tratando de saber si le estaba mintiendo, y me dijo que no solo con decirlo se sellaba el pacto, era necesario que le entregar el órgano de mi cuerpo que ella deseara, dame tu corazón Matthew, es el símbolo de la virtud que guarda tu cuerpo, me dijo mientras uno de sus ojos se desprendía, me quedé petrificado al escucharla, ¿cómo pretendía que yo hiciera eso?, la anciana sonrió al ver mi expresión, su forma de hablar cambió considerablemente, sus cuerdas vocales habían empezado a fallar, en silencio hizo aparecer una daga negra, la cual dejó caer a mis pies, era evidente lo que quería que hiciera, así que tomé el arma, me arranqué el polo que utilizaba y empecé a cortarme, la daga tenía un filo único, era capaz de seccionar mi esternón sin ningún problema, derramé tanta sangre que era imposible que siguiera conmigo, inconsciente, pero comprendí que era el poder del ángel caído, lo cual aún me mantenía juicioso, cuando abrí por completo mi pecho, la anciana empezó a saborear sus labios, entrega, entrega, tu corazón, farfulló casi sin que se le pudiera entender, pero estirando las manos para recibir lo que tanto esperó, arrancarme el corazón fue lo más descabellado que pude hacerle a mi cuerpo, mi corazón siguió latiendo al tenerlo en mis manos, entre la desesperación de la anciana por entregarle el núcleo de mi cuerpo, y el último de mis dilemas, decidí hacer lo correcto, adiós amor, dije al mirar por última vez a Priscila, mi esposa, mientras dejé caer mi corazón al suelo, y lo presioné con todas mis fuerzas de mi pie descalzo, era la única manera de protegerla, y también al mundo, de un ser que nunca dejaría de hacer daño, la anciana gritó de rabia, trató de lastimarme, pero ya me había quedado sin cuerpo, ella ya no tenía la fuerza para revivirme, y tampoco el poder suficiente, para seguir lastimando a Priscila, sus músculos descompuestos, y sus añejos órganos, empezaron a caerse, sus huesos descalcificados, ya no pudieron soportar su esencia maldita, y terminó por convertirse en polvo, antes de volverse un espectro, cuando su energía maligna se alejó de mí, cerré los ojos, y aparecí aquí, junto a ti, Lina. ¿Pero qué hacemos aquí? preguntó intrigada la joven mujer, que se encontraba sentada con Matthew en la banca, desahogarme y esperar, ¿esperar qué? volvió a preguntar con una voz tímida, esperar a que las víctimas arrepentidas de la anciana, pasen el umbral, le respondió Matthew, sin dejar de mirar a la familia, que se reunía después de tanto tiempo, a la adolescente que había aprendido la lección, y a muchas personas, que caminaban felices, porque el tormento terminó, ¿y nosotros? ¿también pasaremos por el umbral? volvió a preguntar Lina, tú debes volver, come esto, y regresarás con tu familia, le dijo Matthew, al entregarle una pequeña fresa de un intenso color rojo, ¿y tú por qué no regresas conmigo? ¿por qué te sacrificaste? ella no lo merecía, no necesito volver, ya he cumplido con mi propósito, le respondió Matthew con mucha serenidad, pero ella no se lo merece, yo sé quién eres, yo estuve ahí cuando se burlaron de ti, cuando Priscila se ufanó de haber soportado todos tus defectos, ¿por qué no le dijiste que te estabas muriendo? la amo tanto que prefiero verla con alguien más, y que me odie, a que haya sufrido toda su vida, por no haber podido arrancarme de las garras de la muerte, no importa lo que ella sienta por mí, no importa las cosas que haya dicho de mí, sigo creyendo que es una buena persona, al igual que tú, por eso debes regresar, y ser feliz, ¿regresar a dónde? preguntó Lina con los ojos llorosos, regresar a donde perteneces, al lado de tus padres y amigos, te vi en una de las tantas visiones que tuve, vi cuando le hiciste frente a Priscila, y le sembraste una semilla de condescendencia, aunque después, su injusta actitud, y las palabras de su círculo social, hayan evitado que tu semilla germinara, es injusto lo que te pasó Matthew, Lina estiró su mano para entregarle la fresa a Matthew, tú eres quien debe regresar, tranquila, nada ha sido injusto, todo sucedió tal y como debió pasar, tú y ella tendrán una nueva oportunidad, Priscila tiene en sus manos el poder para cambiar su destino, y yo a ti te estoy entregando un preciado regalo, de parte de alguien que ahora nos está viendo, ¿Dios? preguntó sorprendida, tú lo has dicho, gracias, logró decir Lina, solo cumplo con un encargo, no llores, todo estará bien, le respondió sonriente Matthew, Lina llevó hacia su boca la pequeña fruta, sintió como cada pedazo de la fresa, la revitalizaba, Matthew se levantó del banco, miró al cielo, y contempló en su mente los mejores recuerdos que vivió con Priscila, a lo lejos escuchó la voz de sus padres, ellos habían muerto cuando él aún era un niño, y despidiéndose de Lina, empezó a caminar hacia el umbral. Encontramos su cuerpo dos días después de Navidad, sus vecinos nos avisaron que había un olor fétido en el departamento, ingresamos y encontramos su cuerpo en su cama, acostado como si estuviera durmiendo, el cáncer se lo llevó rápido.